El Espíritu Santo Pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango Humor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de 25 años Y vos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de 25 años Y vos existías Sin existir todavía Música 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 Y aquí se nace Aquí la vida Aquí la vida renace Música 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 Música